Hola, ¿qué tal? Queridos alumnos, vamos a hablar en este módulo número 127 de las cabecitas blancas de nuestras personas de la tercera edad, de los ancianos y cómo debemos de nutrirlos. Esta parte de la dietoterapia y las patologías de la tercera edad va a ser la continuación del módulo anterior. Te quiero decir que una persona de la tercera edad es una persona con una gran filosofía cuando llegó entero a su vejez, porque tiene una deducción exacta a través de su experiencia de cómo dar consejos. Pero puede ser a la viceversa, que haya llegado amargado, pensando en que nadie lo quiere, en la soledad. Y por eso es que todos nosotros debemos de estar al pendiente de todas aquellas personas de la tercera edad, ya sea amigos, ya sea papás, abuelos, hermanos, inclusive puede ser, puede ser que seas el más chico de la familia. Y creo que esas personas llevaron una vida, llevaron una muestra a nuestro entorno de cómo se deben de llevar las cosas. Las fuerzas se les terminaron ya cuando las personas son ancianas y merecen nuestro respeto, ¿no crees? O sea, poner todo de nuestra parte para que ellos continúen felices y que no se sientan amargados y que no se sientan queridos. Debemos de darles todo nuestro amor, todo nuestro consentimiento, toda nuestra ayuda para que puedan seguir con vida y más que nada felices y armonizados. Ok, vamos a ver este sensacional curso de naturopatía, en especial la dietoterapia para las personas de la tercera edad. Espero que te guste, que apuntes lo más importante, como te lo he dicho siempre, y vamos a comenzar. Diarrea. Es la evocación frecuente de heces líquidas acompañadas de pérdida excesiva de líquido y electrolitos, en especial sodio y potasio. Tú sabes que una persona, ya sea mayor de edad o niño, con una diarrea que dure varios días, le puede ocasionar una superdeshidratación que lo lleve inclusive a la muerte. Cuidados nutricionales. En primer lugar, se atenderá a la restitución de líquidos y electrolitos, administrando una dieta compuesta por caldo de arroz y zanahorias y zumo de frutas. Pectina, manzana cruda rallada, puré de manzana cada dos o cuatro horas. Se debe seguir con alimentos bajos en fibra, almidones refinados, harina de algarroba, etc. Y continuar con alimentos proteínicos. Yo lo que les recomendaría sería frutas por la mañana, en especial la guayaba que es buena para la diarrea y además que contiene muchos nutrientes. Esto sería por la mañana. A mediodía sería simplemente el caldo de verduras. Si lo quieres aderezar, Conor Suiza, que es una marca que existe aquí en México, y por la noche avena con pan tostado. Y vas a ver que te va a ir muy bien. Durante todo el día vas a estar tomando agua o suero. Más bien yo te recomendaría el suero. Entonces también vas a tomar pectina, manzana cruda rallada, puré de manzana cada dos o cuatro horas. Además, se debe seguir con alimentos bajos en fibra, almidones refinados, harina de algarroba, etc. Y continuar con alimentos proteínicos. Se procurará evitar la lactosa, ya que disminuye la actividad de lactasa. Solución para rehidratación por vía oral. Disolver en un litro de agua 3.5 gramos de cloruro de sodio, 2.5 gramos de bicarbonato de sodio, 1.5 gramos de cloruro de potasio y 20 gramos de glucosa. Así vamos a obtener un suero glucosado. Debe prepararse cada 24 horas. Nosotros tenemos todos esos ingredientes para cuando tú los necesites. Y a muy buen precio. Hígado y metabolismo. Hepatopatías. El hígado es un órgano que cumple funciones más variadas y extensas que cualquier otro. Y es uno de los más importantes en el metabolismo de los alimentos. La mayor parte de los productos finales de la digestión se transportan directamente al hígado, donde se almacenan o resintetizan hacia otras formas o se llevan a otras partes del cuerpo cuando es necesario. Actividades que tienen lugar en el hígado. Las células hepáticas almacenan glucosa en forma de glucógeno, que queda a disposición del organismo como glucosa cuando lo requiere. Las células hepáticas convierten las proteínas en glucosa. Gluconeogénesis. Cuando no es posible mantener el nivel de glucosa en sangre por glucogenólisis. Obtención de glucosa a partir de las reservas de glucógeno. En el hígado se sintetizan triglicéridos y fosfolípidos que se incorporan a lipoproteínas de transporte. Se sintetiza colesterol, del que aproximadamente el 80% pasa a convertirse en sales biliares. Actividades que tienen lugar en el hígado. Esta es la parte 2. Los ácidos grasos pasan a silcoenzima A y al ciclo de Krebs. Los aminoácidos se desaminan y el amoníaco resultante se convierte en urea. Se sintetiza la mayor parte de las proteínas del plasma. Se almacena hierro y cobre, esenciales para la formación de hemoglobina. Es el lugar en el que se almacenan las vitaminas liposolubles y también cantidades apreciables de vitaminas C y B. El caroteno pasa a vitamina A, la vitamina K a protombina y la vitamina D en forma activa. Se metabolizan los fármacos, se desactivan hormonas y se detoxifican sustancias químicas o venenos que llegan a través de los alimentos o se producen en otras partes del cuerpo. El hígado enfermo es incapaz de convertir el amoníaco de las desaminaciones en urea, acumulándose estas en sangre. En él hay concentraciones elevadas de aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptófano que pueden producir neurotransmisores falsos y precipitar encefalopatías. Cuidado nutricional en las hepatopatías La atención nutricional en las afecciones del hígado en general deberá estar dirigida a Primero, conservar o mejorar el estado nutricional del paciente. Segundo, prevenir o mejorar la encefalopatía. Tercero, evitar la degeneración adicional del hígado y facilitar en lo posible la degeneración de nuevo tejido. Las pautas dietéticas recomendadas son las siguientes Reducir el consumo de proteínas a .5 gramos por kilogramo al día Se toleran mejor las proteínas vegetales que las de la carne por su contenido más bajo en metionina y aminoácidos aromáticos y más alto en aminoácidos de cadena ramificada, leucina, valina o isoleucina Las pautas dietéticas recomendadas son las siguientes Preparar los alimentos muy cocidos Restringir la ingesta de grasas y suplir con aceites de ácidos grasos de cadena corta Administrar suplementos de ácido linoleico de 4 a 7 gramos Incluir suplementos de vitamina B Administrar formas hidrosolubles de vitaminas A, D y E Reducir la ingestión de cobre, ya que hay un exceso acumulado Repartir la alimentación en 6 a 8 tomas suaves, preferiblemente por la mañana Esta patología tiende a presentar náuseas al atardecer La reducción de la tasa de amoníaco en sangre Corresponde al médico Una complicación frecuente puede ser la citis, acumulación de líquido en la cavidad abdominal Pero ojo, si tú llegas a ser máster en medicina alternativa Esto te va a corresponder a ti precisamente porque vas a estar bien capacitado, bien capacitada Para controlarla es recomendable restringir el sodio a 500 a 2000 miligramos al día Y administrar diuréticos suaves Una dieta compuesta de plátanos y pan sin sal durante 10 días Proporciona buenos resultados en este problema El pan de preferencia que sea integral Vesícula biliar La función de la vesícula biliar es concentrar y almacenar la bilis La bilis ayuda a digerir y absorber las grasas Ya que las emulsiona favoreciendo la acción de las lipasas Además facilita la absorción de las vitaminas liposolubles A, D, E y K Y la absorción de hierro y calcio Las grasas en el duodeno estimulan la producción de colisistoquinina Esta hormona provoca la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de ODI Por donde vierte la bilis al intestino Las enfermedades de la vesícula son más frecuentes en mujeres Y dentro de estas las obesas y mayores de 40 años Patologías relacionadas con la vesícula biliar Disinesia biliar El esfínter de ODI está espasmodizado Y la bilis se acumula en la vesícula aumentando la presión Se manifiesta con molestias abdominales vagas Colelitiasis Es la formación de cálculos biliares en la vesícula Sin acompañarse de infección Si los cálculos se deslizan hacia el colédoco Puede haber obstrucción y cólicos Con los siguientes riesgos Cuando no fluye la bilis al intestino Se deteriora la absorción de las grasas Si hay flujo retrógrada De la bilis puede producir daño hepático Y o pancreático Una característica de este trastorno En que las heces presentan un color claro Debido a la ausencia de pigmentos biliares Los cálculos son mayoritariamente de colesterol No pigmentado Es frecuente que se desarrollen Durante las dietas de pérdida de peso Colecistitis Trastorno debido a una obstrucción generalmente A causa de cálculos Ictericia Se produce cuando la bilis regresa a la circulación sanguínea Y se elimina la bilirubina Produciendo una pigmentación amarilla en la piel Y en los ojos Cuidados nutricionales en enfermedades de la vesícula bilial En la confección de la dieta Deberán tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones Reducir la toma de grasas No sobrepasando el 25% del total calórico La ingesta de proteínas debe ser en cantidad normal Preferentemente vegetal Si se considera necesario suministrar complementos de vitamina A, D, E y K En forma hidrosoluble La lecitina es un buen complemento por su poder disolutorio de los cálculos biliares La intolerancia o determinados alimentos es muy variada y dependerá de cada persona Diabetes La diabetes mellitus es un desequilibrio metabólico que se caracteriza por un déficit de la hormona insulina sintetizada en el páncreas La función fundamental de la insulina es favorecer la incorporación de la glucosa sanguínea a las células del organismo Donde actúa como fuente energética En la persona diabética El nivel de insulina basal es inferior al del individuo normal y la producción en el páncreas Después de una ingesta de hidratos de carbono no se eleva convenientemente Como consecuencia la glucosa en sangre va aumentando Cuando llega a un cierto nivel 1.8 gramos por litro se elimina por la orina Siendo necesaria una gran cantidad de agua para diluirla Lo que produce una gran sensación de sed y de hambre La falta de glucosa en las células obliga a utilizar un combustible alternativo que suele ser la grasa Esto puede producir un exceso de cuerpos cetónicos que Cuando se excretan por la orina se acompañan con pérdidas notables de sodio Si los mecanismos de compensación fallan puede conducir a la descompensación máxima el coma diabético Un estado de hiperglucemia mantenido puede derivar en Complicaciones en la macro y micro circulación La afección de la membrana basal de los capilares puede conducir a retinopatía, nefropatía y neuropatía diabéticas Entre los vasos de mediano y gran calibre que se pueden ver afectados se encuentran las coronarias Los cerebrovasculares y las arterias periféricas Por eso en organoterapia se receta mucho lo que es el hígado, el vaso, el páncreas, los riñones, las arterias y la insulina Que son los órganos más afectados Todos se recetan a la cuarta CH Dando 30 gotas de cada uno Antes de cada comida Siempre con agua porque están hechos con alcohol Y resultan sorprendentes Para curar a un paciente diabético Nosotros en la distribuidora Chilay tenemos un medicamento que se llama Día 1 Y ese medicamento realmente no es caro Porque si tú compras la organoterapia por separado Te va a salir súper carísimo Y si lo compras todo comprimido Pues te va a salir realmente económico Si quieres más información con todo gusto Aquí abajo te dejo mis datos Si te gustó este vídeo Dale un like Y nos vemos en el próximo vídeo Soy tu amigo y servidor Rector de la Universidad Virtual de Chilay El doctor Mario Ricardo Rodríguez Bye